Empezamos, claro que si, buenas, 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 bienvenidos a este su canal El Ingeniero Ramírez, como estamos, como estamos, un saludo de toda la banda de Twitch Bienvenidos, como no, la caliente, te, te, te Bueno mi gente, el día de hoy vamos a hacer un análisis Si, 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 un análisis, no analiza ni verga No, si, un análisis sobre, 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 sobre Vamos a hacer un análisis sobre lo que va a ser esta FMS Internacional La primera fecha del primer corte que es, lógicamente, Valencia Valencia es la primera que se va a llevar a cabo de estas, de estas fechas de la Internacional ¿Cómo funciona? Para la gente que no sepa cómo funciona este rollo de las internacionales Los primeros cuatro de cada país fueron seleccionados, o más bien se ganaron su lugar Siendo precisamente los primeros cuatro Hasta la fecha tres, hasta la jornada tres de cada FMS O sea, se hace que en la jornada tres se hace corte Y los primeros cuatro lugares de cada liga se van a enfrentar entre ellos con un fixture Que ya había sacado, este, Urban Roosters previamente donde decían Qué posición, de qué posición en cada país se iban a enfrentar Se van a enfrentar en 1-1 en formato de FMS, tengo entendido Y el ganador avanza a la fase final O sea, se hace a la final internacional La final final Donde van, este, a competir ahora sí por el campeonato de FMS a nivel internacional Digamos que estas son las clasificatorias ¿Sí? Entonces, si es como en el primer año de FMS Internacional Lo que va a suceder es lo siguiente Se enfrentan, el ganador como ya lo dije avanza Y el perdedor no quiere decir que ya quedó eliminado y no tiene otra oportunidad Sino que tiene la oportunidad de que en la liga vuelva a quedar dentro de las posiciones Que se clasifiquen para el segundo corte con las otras dos fechas que va a haber Y de esta manera, pues vuelvan a competir para ganarse ese lugar Pero si no llegan a entrar dentro de esas posiciones en la tabla Que sean para clasificar ese corte Pues ya habrán perdido definitivamente sus dos oportunidades Todos tienen esas dos oportunidades Por ejemplo, en mi caso yo ya perdí la primera Yo no fui a este primer corte Solo me queda clasificar al segundo Y para ello, tengo que quedar dentro de las posiciones en la tabla Que clasifiquen a dichos enfrentamientos Así que, sin más que decir Sin más preámbulos Vamos a ver los enfrentamientos Que se van a llevar a cabo en Valencia Este 14 de mayo en Valencia Es la primera fecha de este corte internacional Y tenemos Tenemos aquí los enfrentamientos, mi gente Claro que sí Y por ejemplo, tenemos a Papo Contra Catra Pero esta es la batalla pendiente Que tienen Papo y Catra de FMS Argentina No quiere decir que dos argentinos Se van a enfrentar en FMS Internacional Va, llévatela tranquilo Lo que pasa es que este enfrentamiento Es muy importante Para ver Quienes se van a enfrentar Contra Lobo Estepario Y contra Filósofo Como ven ahí en el fixture En el flyer Quedan pendiente uno de Argentina Para enfrentar a Lobo Y otro de Argentina Para enfrentar a Filósofo El primer enfrentamiento Es el de Chuty Contra Basec El primero de España Se enfrenta a Basec De Chile Teorema Se va a enfrentar a Stick Necros Se va a enfrentar a Blum Digamos Que el que sea Dependiendo del resultado De Catra y Papo Se enfrentaría No quiere decir Que el que gane Va contra Lobo Tenemos que checar la tabla Pero Uno de los participantes De Argentina Se enfrenta contra Lobo El otro contra Filósofo Y Rapder Contra Chang Ahí está Ahí queda La vara Y por ejemplo En el caso del Papo Catra Que tenemos que ver Tendríamos que ver Esta tabliña De un nacimiento Brother La tabliña De un nacimiento ¿Por qué? Porque el Arrix Está de puntero Tenemos actualmente De segundo a Stewart De tercero A Zayna Y a Papo Como cuarto Pero Si vemos Del segundo Al cuarto lugar Están empatados En seis points Six points Si Catra gana directo Revuelve todo el desmadre Yo me imagino Que ya la gente De Urban Roosters Ha de haber dicho No sabes que Mi Catra O sea Nada más necesitamos Ver en qué lugar Queda Papo Eso es lo que quiero pensar yo Que ya le dijeron Como de que Nada más estamos viendo En qué lugar queda Papo Si en segundo O en tercero Es todo lo que queremos ver Me imagino Porque ya para que Hayan anunciado a Catra Como Caster Me imagino que ya Nada más ha de haber sido eso O sea Nada más para ver En qué lugar queda Papo Creo yo Porque si no Si imagínate Si no Ganaría Papo Papo se podría ir Hasta el primer lugar Mover toda la pinche tabla Entonces me imagino Que el Papo Catra Lo único que va a hacer Es ver en qué lugar Llegaría Papo Inter En dado caso Ya dijimos Podría ser que Lobo Se enfrente O a Stewart O a Papo Filósofo se puede enfrentar O a Stewart O a Papo Dependiendo De las circunstancias Ahora sí Pasando A lo que nos cruje Tencha Chuty contra Basec Es la primera batalla Chuty contra Basec Me parece Que es una De las batallas Que tiene Que tiene algo De raro Te voy a decir Que es ese Ese raro O sea Lo raro que tiene El Basec Contra Chuty Es que Basec Tiene en teoría Mucha más longevidad En las batallas Entonces es decir Que tiene más experiencia Chuty de inicio Podría sonar raro Pero Chuty Tiene mucha más experiencia Con el formato De FMS Con el uso Del formato A pesar de que Basec Ha empezado Muy muy bien En Chile Ay desnudo No En su FMS Pues sí Es complicada La batalla La tiene complicada De inicio ¿Qué herramienta Podría utilizar Basec Para superar a Chuty? Tratar de ser Sentir incómodo A Chuty Que creo que es Como se le gana A alguien Que domina Tan a la perfección Todo esto Entonces Lo único que puede Lo bueno Que puede salir De todo esto Es Es que Basec Tratase De incomodar A Chuty Lo más posible Porque Chuty Cuando está Fuera Cuando está Fuera de sus casillas Creo que empieza A tirar de cosas Que no son Tan lo suyo Y se empieza A salir De su zona De confort Entonces Basec Puede Empezar A A realizar Eso ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema? Teorema Que es muy raro O muy pocas veces Me ha tocado ver Que alguien Del país chileno Logre Eso en España Contra Chuty En particular Probablemente Teorema Sea Sea de los pocos Que pueda lograr Esa incomodidad En Chuty ¿No? Pero me parece Que ese es el camino Difícil prueba Para Basec Siendo su primera Internacional Su primer corte Entonces Creo que debería De tirar por ahí Enfrentar Y encarar A Chuty Completamente De tú a tú En el formato Es dificilísimo Porque ese formato Está hecho Para alguien como Chuty Prácticamente Entonces Chuty tiene Todas las de ganar Si es que se enfocan A formatear Completamente Algo que tiene Base Que no tiene Chuty Es Las tablas De hace mucho tiempo Del manejo Del escenario Del público Pero eso tampoco Funciona mucho Porque Chuty Tiene mucho más Ehh Ehh Estando Consecutivo Pues Sin dejar O sea Por ejemplo Basec Dejó de estar activo Un tiempo en las batallas Volvió y lo hizo muy bien Porque es alguien Que es muy talentoso Ehh Pero Chuty No ha dejado eso Entonces Me parece que Basec Tiene que atacar La figura De Chuty Por un lado En el que le duela Y que Él se vea beneficiado Como por ejemplo Ese rollo de la experiencia De las batallas De la longevidad Del rap Etcétera Etcétera Atacar con Con la forma De rap Ser muy directo En los ataques A Sergio Entonces Creo que eso haría Y creo que eso Podría ayudar Aparte Basec También es más Tecnicero Que Chuty Entonces Esos puntos extra Pues podría Beneficiarlo También Pero Al final de cuentas Ahí si me parece Que hay un Pequeño 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 Este Punto Por el cual Basec Podría entrar Es difícil Es difícil Me parece que Basec Es muy bueno Pero le tocó un reto Muy difícil Pero ojo Que sea un reto Muy difícil Lo quiere decir Que sea imposible Todo se puede Y si hay alguien Con experiencia Y tablas Para poderlo hacer Es Basec Él tiene Mucha idea De cómo guiar Las batallas Entonces Me parece que Su experiencia En cuanto a la longevidad De lo que ha hecho Cómo ha visto evolucionar El freestyle Y todo eso Eso Puede ser una herramienta Muy buena para Basec En el caso de Chuty Pues me parece que es el Grandísimo favorito A llevarse esta batalla Lo ha hecho muy bien Ha ganado Le han dado réplica Gana la réplica En God Level Se vio muy bien En FMS España Se ve muy bien Cuando le están Pisando los talones Mete el acelerador A fondo Y lo logra Me parece que tiene Una buena ventaja En cuanto al formato Entonces No hay mucho Que decir De Chuty Realmente Me parece Que arranca Como el gran favorito A llevarse la batalla Y creo que lo único Que tendría que hacer Es precisamente Cuidarse de que Las actitudes De Basec No lo lleven A caer en un juego Que lo desconcentre Creo que eso es lo único Que tendría que hacer Chuty Y mantenerse en su papel Para poder ganar Pero Que le voy a decir Yo a Chuty Eso es lo que me parece Que tendría Lo único que tendría Que cuidar La siguiente Battle Vamos a ver Cuál es la siguiente Battle La siguiente Battle Cat Teorema Contra Stick Y esta batalla Puede ser más peleada De lo que parece Stick me parece Uno de los grandes Infravalorados A nivel Internacional Entre los Freestylers Me parece Que Stick Tiene mucho Potencial Para dar Yo creo Que Stick Está A nada De dar Un batacazo Muy grande En God Level Nos dio pinceladas De lo que puede hacer Y ahora Yo creo que Puede lograr Buenas cosas Teo Anda muy bien Tenemos a un Teo Que recobró Recobró Este Su energía Su espíritu Su manera de batallar Que siempre le hemos visto Que anda muy bien Que tiene muy Muy buenos destellos Entonces Si tuviera que agarrar Un favorito Probablemente sería Teo Porque Sería Teo Dios A Teo Sería A Teo Porque Me parece Que la experiencia En España Juega mucho La energía Que transmite Teo Juega mucho Y el público Eso lo hace Lo hace Lo hace Contagiarse Cosa que Stick Es algo Con lo que Batalla mucho O sea Stick Batalla mucho Para lograr Esa Como Esa unión Con el público Esa conexión Que se requiere Para también Jugar con el público Y tener Esa retroalimentación De su parte Pero Algo muy positivo Algo muy positivo Este Es que Siempre se le reclamaba Stick De que Hacía muchas referencias Peruanas en las internacionales O que de plano Por ejemplo No conectaba para nada Con la gente O con la situación Y en God Level Se le vio Muy muy bien Me parece que se le vio Muy bien Se le vio más enfocado Se vio una mayor conexión Con el público Con la batalla Y haciendo muchísimas más Cosas generales Y certeras Entonces Me parece que Esos puntos Stick Ya los sanó ¿Qué tendría que hacer Stick Para ganar la batalla? Pues tratar de evidenciar El punto de Teo No caer En las No caer en la desesperación Si es que empieza a ver Que a Teo El público se vuelca Con Teo Debería de Mantenerse relajado Seguir en su papel Tratar de golpear Funcionar con el formato Y seguir adelante Teorema ¿Qué tiene que hacer? Me parece que Mantener su estilo Serse fiel Atacar de esa manera Para lograr precisamente Eso en contra de Stick Que el público La presión El escenario Empiecen a comerse Al rival Y de esa manera Pues Hacer que su rival Tienda a equivocarse O tienda a desesperarse Me parece que eso Es muy práctico Su espontaneidad La espontaneidad Que está teniendo Teorema Para las respuestas Para los deluxe Para generar ideas Me parece que está Siendo brutal Me parece que está Haciendo algo increíble Con eso Entonces Mantenerse en esa línea Puede hacer Que toda la batalla Se vuelque a su favor Y eso obviamente Va a hacer que Stick se sienta incómodo En el escenario Y así agarraría Una ventaja Entonces Stick tendría que cuidarse Mucho de eso Y tratar de mantenerse En su juego Independientemente De lo que suceda Con Teo Y el público ¿Vale? Avanzando A la siguiente batalla Tenemos a Necros Contra Blon Y esta batalla Puede ser De lo más Impredecible Del mundo Te lo juro Por mi vida Que esto Puede ser Lo más impredecible Del mundo ¿Por qué? Te voy a decir ¿Por qué? Si lo pusiéramos Por constancia Me parece Me parece que el gran favorito Es Blon Por constancia Por cómo domina el formato Porque lleva mucho tiempo Haciéndolo Por las buenas exhibiciones Que ha dado Usando el formato mismo Y porque tiene Un gran nivel Y de hecho Ahorita Está haciéndolo Bastante Bastante bien ¿Cuál es la situación? Si Necros Sale en el modo Necros Ultra Mega Hiper Mada Faka Que suele entregarnos En ciertas ocasiones Y momentos difíciles Necros es favorito Contra el que tú quieras Bueno Quizás lo deberíamos Darse un tiro Con las grandes potencias Pero me parece Que el prime De Necros Es muy peligroso Exageradamente Peligroso O sea Necros En esta FMS Internacional Si sale en ese mood Si sale en ese modo Y empieza a conectar Todo lo que dice Como suele hacerlo Cuidado con Necros O sea Necros Es el rival Más incómodo Del mundo Porque no sabes Con qué versión De él mismo Te va a salir Y si llega a salir Con esa versión Le va a ser imposible La vida a Blon La vida de cuadritos Me parece Entonces ¿Qué tiene que hacer Necros? Tratar de encontrarse En esa versión Porque suele suceder Que esa parte de él Sale cuando se ve En ciertas circunstancias Y cuando él está cómodo Y lo hace Y lo demuestra Y lo llega Cuando Necros Está incómodo Se le ve Se le nota Se proyecta Se siente así Entonces Es verdad Que el Es verdad Lo que dicen en el chat El formato Pues le favorece Más a Blon Así que Las probabilidades Probablemente Estén más del lado De Blon Pero yo lo estoy Poniendo ahorita Sobre la mesa Si Necros Llega a sacar Esa parte De él Esa forma Ese nivel Yo la verdad Tendría muchísimo cuidado Yo si fuera Necros Trataría de encontrar Esa versión Que obviamente Siempre la trata De encontrar Yo creo que Su batalla Dependerá mucho De eso De si se encuentra Si se encuentra Cuidado ¿Qué tiene que hacer Blon? Pues tratar de hacer Que Necros No encuentre Esa forma nunca Hacerlo sentir incómodo Hacerlo salir de balance Que no se encuentre Con sus ideas Eso me parece Que debería de hacer Blon Y mantenerse fiel Porque no inventen nada ¿No? Mantenerse Mantenerse Que al cabo Está jugando en casa Al final de cuentas Y de esa manera Pues usar el formato A su favor Que es algo Que suele hacer muy bien Y pues Dejar que la figura De Necros Se quede nada más En el que hubiera sido Si Necros hubiera sacado Su nivel Ultra Mega Madafaka Pero Necros Cuidado Cuidado con Necros Cuidado con Necros Si llega a sacar Esa versión de él Cuidado Cuidado A ver ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Lobo Contra el que quede De Argentina Bueno Con todo respeto Para el que quede De Argentina Ya fue Ya valió verga Lobo anda en nivel Ultra Mega Prime Seguimos Filosofo Contra el de Argentina No Lobo me parece Que está llegando En un gran nivel Lobo Me parece Que es El mejor De De este De México Bueno Fuera de Mau Siempre que digo De México No cuento a Mau Porque me parece Que Mau Ya estamos todos De acuerdo En que Él es el mejor El es el campeón Internacional Él es el mejor De la historia Entonces siempre lo dejo Como fuera de esa bandeja De México ¿No? Pero Este Me parece Que no está Muy lejos De estar En No en la misma mesa Que Mau Porque obviamente Mau pues Es una leyenda Pero si hablando De nivel Me parece Que no está Muy lejos Lobo De estar Entre el top Mundial Y no estoy hablando De un top 10 Estoy hablando Del top top O sea ahorita Lobo Me parece Que está Muy cabrón Para prueba Es que Cada que tenían Que resucitar Alguien en la gold level Resucitaban a Lobo Todos Y La verdad Lo veo muy enfocado Lo veo muy bien Entrenado Lo veo muy bien Físicamente Lo veo muy bien Mentalmente Y lo veo Con mucha confianza Dos MVP seguidos En una liga Donde está Este Donde está asesino No es fácil Y digo Obviamente Es difícil Porque también Hay que tomar En cuenta Que por ejemplo Dentro de una de esas fechas Pues Mau Fue jueceado Por otras personas Ahí queda Un poquito Fuera de contexto Eso Pero De todas maneras Ser dos MVP seguidos En la liga Es complicado Así que viene Con mucha confianza Si le toca Papo O si le toca A quien le toque Me parece Que él parte Como favorito Al menos En cuanto a nivel Por ejemplo En el caso De Papo Pues obviamente Él es el favorito Del público Y Papo Suele jugar Mucho Con las batallas Muchísimo Muchísimo Con las batallas O sea El público Se va a volcar Con Papo Eso es un hecho Que tiene que hacer Lobo Seguir haciendo Su juego Como lo hizo En muchas fechas De God Level Como lo ha hecho En muchos lados Mantenerse Mantente Sorprende Sigue en tu labor E inclusive En algún momento Le vas a poder Voltear el público Eso es lo que Tiene que hacer Lobo Mantenerse Seguir en su juego Y en su ritmo A pesar de lo que Este pasando Fuera Las circunstancias Ahí están No pasa nada Tienes que concentrarte Y lograrlo Enfocarte en la batalla Independientemente De si el público Le está gritando o no ¿Y qué tendría Que hacer Por el otro lado Papo Precisamente eso Lo que sabe hacer Mejor Jugar con las circunstancias De la batalla Para sacar Al lobo De la zona De confort Donde él se sienta bien Preocuparlo Hacerlo sentir menos Hacerlo Que sienta La presión De la situación Eso Sería Este Lo que Podría hacer Papo Porque sus técnicas Y su rapeo Definitivamente Están por encima De lo que puede hacer Lobo Con esas mismas herramientas Con el rapeo Y la técnica Ahí me parece Que Papo Es superior Sus puestas En escena Son distintas Pero pueden llegar A ser agresivas Ambas Y chocar En algún punto Entonces Va a ser un enfrentamiento Muy interesante Muy muy interesante Si se llega A dar Esto estaría Muy bien Y por el otro lado Quedaría el filósofo Contra Stuart Y si los dos Llegan con un buen nivel O sea Si los dos llegan Enfocados Y si los dos Llegan Haciendo las cosas Como saben hacerlas Cuando están haciendo Y conectados Cuando lo están haciendo Ambos conectados Perdón Así En sus Ideas Puede ser Una muy buena Batalla Una batalla Bastante Argumental Me parece La diferencia ¿Cuál es? Stuart es más Tranquilo A lo mejor Filósofo Es más agresivo Que Stuart Pero chocan Muy bien Me parece Que ambos Pueden Pueden hacerlo Muy bien Y desarrollar Una batalla Muy buena Si ambos Quieren ¿Cuál creo Que va a ser La situación Aquí? Ver quién Hace sentir Menos al rival Antes Lograr hacer Que se da Antes uno Que el otro Sacar la ventaja Desde el principio Porque como los dos Son muy certeros En cuanto al formato Y sus ataques Probablemente Las herramientas Puedan ser Similares Entonces Ahí es donde yo veo Que pueden suceder Cosas Entonces puede ser Una batalla Muy muy interesante Obviamente Stuart tiene más Experiencia En cuanto En cuanto al formato Y en cuanto a Pues las competencias Internacionales Pero filósofo Se ve Que es Alguien Que tiene Hambre de ganar Y de demostrar Cosas Entonces Cuidado ahí Cuidado ahí Yo lo que si Si yo fuera filósofo Trataría de no dejarme Llevar de más Por las emociones Y concentrarme Mucho en lo que Está haciendo Stuart Y mucho más En lo que estoy Haciendo yo Para así Contestar Y contrarrestar Lo que él haga Opacándolo Con algo mejor Y de Stuart De manera similar Pero creo que Tendría más Que utilizar Su experiencia En competencias De este tipo Para hacer sentir Incómodo a filósofo Y hacerlo Como una novatada Pues Y por último Raptor contra Chang Raptor contra Chang Es una batalla De estilos Muy similares Wey Chang vivió Mucho tiempo O estuvo compitiendo Mucho tiempo En México Entonces tiene Muchas cosas Arraigadas De acá también Se puede notar Y obviamente Pues sus técnicas Particulares De su estilo de Chang Raptor Es el campeón De México Actual Todavía no se termina La temporada Así que Por lo pronto Sigue defendiendo El título La FMS Internacional Pasada no corrió Con mucha suerte Por diferentes circunstancias Podemos hablar Y debatirlas Si queremos Pero es alguien Que en el formato Es muy bueno Es muy efectivo Wey Nunca se ha quedado Fuera de la fiesta De la FMS Internacional Más que Pues esta última Que fue por Grupos Digamos Pero ahí estuvo Pero es alguien Que compite muy bien Que va muy bien Que en las internacionales No sea chica Y llega a buenas instancias Entonces No veremos Que Raptor Se caiga Raptor Ha competido Muchas veces En España Así que no le pesa Competir en España A Chang Probablemente Al ser algo nuevo Tenga que adaptarse Y Raptor Se puede colgar De eso Tratar de hacerlo Sentir incómodo Tratar de hacerlo Sentir menos Golpearlo Utilizar el formato 100% A su favor Pero Yo usaría la experiencia Porque Chang También es muy bueno En el formato Se ve que lo ha practicado Se ve que lo usa muy bien Entonces Si yo fuera Raptor Intentaría golpearlo Rápidamente O sea Tratar de empezar A dar knockouts Desde el inicio Wey De dar punchlines Certeros Desde el inicio Y jugar la experiencia Jugar la parte De la experiencia Con el público Para que Chang Se empiece a sentir Lo más desequilibrado Posible Y no encuentre Las salidas Que todo el tiempo Se sienta Que va perdiendo Esa Esa me parece Que es la técnica Con la cual Raptor Puede salir adelante Porque él es muy efectivo A la hora De utilizar las batallas En formato FMS Y por parte de Chang Me parece Que Chang Lo que tendría que hacer Es seguir utilizando El formato Como lo está haciendo Y buscar La manera De hacer sentir A Raptor Incómodo Que se sienta sorprendido O sea Yo ataco Y empiezo a atacar Y atacar Y atacar Y atacar De una manera En que empiezo A hacer sentir A Raptor Incómodo En el escenario Y de una misma manera Al igual que Por ejemplo Lo de Raptor Con Chang Hacer sentir A Raptor Como que Se le está quedando La batalla Atrás Entonces De esa manera Chang Puede adelantar Líneas Y puede Ser Mucho Mucho Muy peligroso En esas circunstancias Me parece Que aquí En esta batalla Si la experiencia Y el uso De De las condiciones De la batalla Pueden hacer Que se decante Para un lado O para el otro Este fue El análisis Mi gente De las batallas De FMS Internacional Para la jornada De Valencia De este primer corte Este 14 de mayo Es la batalla De FMS Internacional Así que No se la vayan a perder Suscríbanse Dejen su like No sean culos Por favor Vamos a levantar Este canal Una vez Más Gracias a todos Los que ven esto Gracias a los que lo comparten Esto también ayuda mucho Para que el algoritmo De YouTube Nos beneficie Y dime para ti Quienes son tus favoritos Quien crees que gane Quien crees que se va a llevar La victoria Y va a pasar A la siguiente ronda Para la gran final Internacional De FMS Y los estaré Leyendo a todos Nos vemos por ahí Viendo la FMS Internacional Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Y un beso En el Yoyopo Se lo lavan Para que no huela a culo Ahorita que está haciendo Calor ¿Vale? Nos despedimos Nos vemos en el próximo video Ay, ay, ay Culo